¡Suscríbete al canal! Hola Manolo, hola a todos, seguro que los entrenadores de ambos equipos han preparado este partido a conciencia, los dos quieren los tres puntos y no se deben dejar nada al azar para conseguirlo. Gracias, buen juego, buena suerte. Es verdad, y eso que el inglés es de los equipos que más Champions ha conseguido, nada menos que cinco. ¡Suscríbete al canal! 17 goles. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parada! Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. Por poco, pero no, Jürgen. El Alemán Klopp ya veía al equipo ganando. Ha sacado en corto. ¡Mané! Y providencialmente se puede poner por delante. Que Paradón ha conseguido evitar el gol. Pero Paradón de verdad, eh. El atacante estaba muy cerca. Balón al hueco. Un balón muy inteligente al espacio libre. ¿Qué tiene posibilidades? La defensa está perdida. Una ocasión para adelantarse. ¡Gol! Gol, 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 gol. El portero había ido a por uva. No sé si el portero no ha sabido colocarse o si estaba en babia. Pero vaya chicharra. ¡Sí, señor! El delantero solo ha tenido que empujar el balón. Menudo enfado tiene Klopp en la banda. No le ha sentado nada bien que su equipo se haya puesto por detrás. Abre el marcador con este... Los primeros 45 minutos no dan para mal. En Anfield. Paco, me ha encantado la primera parte de este tío. Los suyos ganan gracias a su gol. Así que eso le convierte en uno de los hombres destacados del partido. Veremos si sigue igual en la segunda mitad. Comienzan las hostilidades. El Liverpool ha sacado de centro. Menudo estirado del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parador! Una parada muy plástica, Marolo. Seguro que la incluirá. La defensa ha estado perdida. Una ocasión para adelantarse. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! La primera parte ha sido del Chelsea. Vamos a ver si mantengo. Sí, han salido a calentar. Consigue dejar atrás a los defensas. Ajito que vuelve el peligro. ¡Gol del Chelsea! Nos ponen otra vez el gol. El pase al hueco ha sido perfecto. La defensa no estaba tan atenta como debía. Y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Bueno, Manolo, la cara del entrenador lo dice todo. Está claro que piensa que no podrían haber jugado peor hoy. La bola vuelve a rodar y aventajan ya. Ha decidido que se sobra y se basta el solito. Menos mal que no hay recuperación. Me gusta ese balón en profundidad. Ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga. ¡Abra! ¡Qué animal el tercero de su cuenta! Hoy le está entrando todo. ¡Qué espectáculo de partido! Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y ha marcado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y pumba. ¡Gol del Chelsea! 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 Y centra Mané. Ataja ese remate con... Finaliza el encuentro con derrota del Liverpool. No han estado nada bien hoy. No se han encontrado en ningún momento. Creo que van a tener que hablar de muchas cosas. Ha jugado a un nivel excepcional. Para mí, imparable. Para enmarcar su actuación. Ha marcado un señor hat-trick y su equipo ha ganado. Así que puede estar orgulloso. ¡Gol del Chelsea! ¡Gol del Chelsea! ¡Gol del Chelsea! ¡Gol del Chelsea! Comienza las hostilidades. El Liverpool ha sacado de centro. ¡Gol del Chelsea! ¡Gol del Chelsea! El Chelsea se ha recuperado. Gol del Chelsea Me gusta ese balón en profundidad Ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga Abraham Qué animal el tercero de su cuenta Hoy le está entrando todo